Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga, y si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo De amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo De amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo De amor otra vez Eso es, eso es Venga y no Venga y no No tenga miedo No tenga miedo De amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Mi amor su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Se lo digo Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Y soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Me gusta De ti Me gusta Me gusta tu estilo Me gusta Me gusta Pecado 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 Fuera No soñar También Y también poder tocar tu cuerpo de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando en que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando en que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que crueles la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado Será que a tu ausencia y a tu indiferencia te había acostumbrado De un tiempo a la fecha, te estoy preguntando ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? Cuando me encuentro ausente? ¿Sola? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto Eres secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te irá mejor sin mi No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mi Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mi Te irá mejor sin mi Encuentra un hombre bueno No es por exagerar No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mi Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar No es por exagerar Pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mi Te irá mejor sin mi No es por exagerar No es por exagerar Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi amor Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que se llené en el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Si tu luz va junto a mí Diseñame Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás nadie te ha dicho Acórtame O alargame O alargame las alas Respeta solamente Al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Mi canción Diseñame Les voy a contar La historia de dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nada A la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió Al reencuentro Amigo Ven te invito Una copa Ya no tomo Gracias No tomas bien Te invito Un café Bueno Que quiero recordar La época loca De ayer Cuando teníamos Dieciséis Bien dime Que ha pasado Con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó Por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba Rosas Pero la conquistó más Tu clavel Así es Llevamos juntos Serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra Y yo maraca Ella quince Nosotros dieciséis Llevamos juntos Juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra Y tú maraca Ella quince Nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo Te confieso ¿Qué pasa? Me di por cien Más nunca la olvidé Extraño su mirar Sueño el regreso Yo le amo más Que cuando me casé Bien Llevemos juntos Serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra Y tú maraca Conquístala Amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevemos juntos Serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra Y yo maraca Conquístala Amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Encima de todo esto Aún tengo la despacha De gritar Que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos Mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande De todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo Me atrevo a asegurarte Que el castillo De todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande De todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos Mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande De todos mis amores El más grande El más grande De todos mis amores Que no te quede duda Hiriendo mi felicidad Me alejo Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mí Te voy Te voy Tcharo Te voy Te voy Te voy ¡Más allá de todos mis amores! Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me parcho, seguro de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí